... Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Cualquier ámbito de militancia exige que uno tenga muy claros cuáles son los compromisos y los riesgos y los problemas que va a asumir para poder llevar adelante esa militancia de manera integral sin que se generen rupturas, sin quebrarte y eso únicamente se logra en el ámbito colectivo. Entonces, militar contra la represión policial, además de ser, como decía una vieja compañera, estar del lado oscuro de la luna porque nadie te convoca porque estés feliz, porque le vaya fenómeno en la vida, porque está contento y te quiere contar algo, sino que siempre estamos hablando de muertes por gatillo fácil, de torturas en lugares de detención, de detenciones arbitrarias, de persecución, hostigamiento en los barrios o a trabajadores y trabajadoras organizadas, lo cierto es que al construir en el marco de un colectivo y al tener además, en nuestro caso al menos, una decisión muy firme, promovida fundamentalmente por los compañeros y compañeras familiares de víctimas, de militar en un ámbito de alegría, como decía Fusik, entonces lográs estructurar un día a día donde cada pelea, cada batalla, cada nuevo caso que cae, lejos de ser un elemento para la depresión, que es la contracara de la represión, la muerte de pena o la pena de muerte, como dice otro compañero familiar, te impulsa para seguir organizando y decir, bueno, imagínate cómo estaríamos si no se estuviera haciendo lo que hacemos. Partamos de la base de que capitalismo y patriarcado son dos caras de una misma moneda. O sea, de hecho, la forma en que funciona hoy el patriarcado en las sociedades modernas tiene una íntima vinculación justamente con el origen del capitalismo y eso lo vemos, está muy bien explicado en Calibán y la bruja, no voy a meterme en ese terreno, pero lo cierto es que lo que nosotros y nosotras vemos en el ámbito de la lucha antirrepresiva es que esa coexistencia y esa funcionalidad recíproca de la que nos hablan las compañeras que trabajan más en los temas de géneros y disidencias se refleja en que cuando intersectan la violencia patriarcal con la violencia estatal, con la violencia represiva del Estado se potencian recíprocamente. Un dato concreto que lo prueba en nuestro archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal hay una buena cantidad de casos que son femicidios que están en nuestro archivo porque el femicida tenía uniforme, era policía, gendarme, prefecto, servicio penitenciario, etc. Si vos cruzas ese dato con los datos de femicidios en general, con bases como las de la Casa del Encuentro u otras, vas a advertir que el 20% del total de femicidios corresponde a femicidios cometidos por miembros de Fuerza de Seguridad. No hay ninguna otra ocupación u oficio que tenga ese porcentaje. Una de cada cinco mujeres asesinada en un marco de violencia de género es también una víctima del Estado. En realidad, es un error plantear como pregunta por qué todavía en democracia hay desaparecidos o hay fusilamientos de gatillo fácil o hay presos y presas políticas porque eso implica partir de la idea a nuestro juicio equivocada y la realidad nos indica que no es verdad de que el régimen democrático automáticamente garantiza la plena vigencia de todos los derechos humanos y todas las libertades y garantías individuales. Y eso no es así. Cualquier gobierno que tenga que administrar una sociedad dividida en clases va a necesitar reprimir como también necesita coptar y construir consenso de acuerdo al proyecto que tenga. Desde luego que hay gradientes y variantes entre una y otra gestión por una cuestión obvia, en primer lugar, la propia característica del gobierno de turno, en segundo lugar y fundamental, la necesidad concreta de la etapa. O sea, un gobierno que no tiene mayores conflictos sociales porque hay viento de cola en materia económica y entonces puede ofrecer determinadas concesiones para resolver los reclamos o las reivindicaciones, va a tener menos necesidad de dispersar una movilización a los tiros que un gobierno que está decidido, por ejemplo, a no resolver la emergencia alimentaria. Entonces, ahí vemos esas diferencias notables entre una y otra gestión. Pero lo cierto es que en la Argentina tenemos un poco el trauma de que al haber atravesado un periodo tan particular y tan cruento como fue la última dictadura cívico-militar eclesiástica con el terrorismo de Estado en su máxima expresión, tendemos a concluir que todo lo que vino después en materia de gatillo fácil, torturas, desaparecidos y desaparecidas, es una herencia de eso. Y en realidad, si leemos a Rodolfo Walsh, que escribía varias décadas antes del golpe del 76 sobre el gatillo fácil y la tortura y los desaparecidos en democracia, nos vamos a dar cuenta que en realidad así es como se reprime en democracia. Hoy estamos en una muy particular situación en materia de política represiva estatal porque los cuatro años casi de gobierno de Cambiemos han producido una serie de reformas y de transformaciones profundas del mismo modo que lo han hecho en el ámbito laboral y en el ámbito previsional, en la educación, etc. y dejan una cantidad de herramientas como cada gobierno le deja siempre al posterior. Macri no necesitó dictar una sola ley antiterrorista porque tenía siete que venían de la gestión anterior, pero nos deja la doctrina Chocobar, nos deja una ampliación absolutamente enorme de la militarización y el hostigamiento en los barrios, nos deja la resolución 956 que habilita a las fuerzas federales a disparar por la espalda a personas desarmadas, nos deja reformas absolutamente regresivas en la legislación procesal penal, en la legislación contravencional y de faltas. Ahora pretenden, antes de irse, reformar el código penal también, la baja de edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, naturalmente, todo ese empeoramiento que hemos padecido en estos últimos cuatro años sería muy fácil si el próximo gobierno tomase la decisión de por lo menos volverlo al punto en el que estábamos en diciembre de 2015. Que no era el paraíso, claramente, pero por lo menos hasta ese momento no se había recibido a un policía fusilador en casa de gobierno ni se había implantado, como dijeron los jueces de Fiskemenuco, en una causa penal una versión desde el propio Ministerio de Seguridad armando y guionando la declaración indagatoria del prefecto Pintos que fusiló por la espalda a Rafael Nahuel. En un escenario como el que hoy tenemos es fundamental, como en cualquier pelea que tenga que ver con la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, el protagonismo popular. Es a partir de ese protagonismo popular, de la lucha organizada, que podemos, en alguna medida, frenar aquellos ataques que vienen contra el conjunto del pueblo trabajador y obtener algunos moderados triunfos que, aunque sean parciales, que, aunque no vayan a la solución de fondo, que claramente requiere otro tipo de estructura social, sí nos permiten no vivir tan mal el día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!